qué tal cómo están hoy les traemos una gran noticia jubilados recorda suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad hasta el 31 de marzo estará abierto el registro para interesados en anotarse en alguna de las propuestas del programa universidad para adultos mayores integrados upami las inscripciones se realizan por internet y se mantiene la oferta de cursos virtuales con la salvedad de que se incorporan otra vez los cursados presenciales desde la página oficial de la universidad nacional del sur informaron que los afiliados al para mí deberán inscribirse en para mí punto o rg punto ar barra talleres y cursos barra cursos guión upami mientras que quienes no sean beneficiarios de para mí deberán hacerlo en www.bit.ly barra upami 2022 como todos los años las propuestas incluyen una gran variedad temática que abarca idiomas computación redes sociales historia cultura derecho botánica periodismo cine nutrición dibujo y muchas otras al respecto el director ejecutivo de pami álvaro días destacó hoy en conferencia de prensa que la pandemia nos deja la enseñanza de que hay un desafío para los adultos mayores con su vínculo con la tecnología por eso celebramos dentro de todo lo que nos pasó que hayan aceptado ese desafío e incorporado la tecnología a su vida eso conlleva un incremento en la oferta académica y hoy un afiliado de bahía blanca puede anotarse en un taller que quizás está a miles de kilómetros de distancia y este año la característica del programa es que será mixto universidad para adultos mayores integrados lleva 17 años de trayectoria y se ha comprobado que los cursos son de gran relevancia para mejorar la calidad de vida de las personas mayores vinculando las con sus padres permitiendo nuevos aprendizajes y estimulando la socialización espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo